Bien, el objetivo de este curso en torno a la obra y la figura de García Gutiérrez era un poco hacer una revisión histórico-bibliográfica sobre su obra teatral, pero también sobre sus otras facetas literarias, fundamentalmente como articulista y muy especialmente como poeta romántico, una labor que desde el punto de vista de la historiografía literaria había quedado sepultada tras su obra como dramaturgo. Bien, a García Gutiérrez se le conoce como el autor del Trovador, uno de los grandes dramas románticos y una de las obras de referencia sobre los inicios del romanticismo en España. Bien, al lado del autor del Trovador, que es la obra que se conoce de él, no solamente en España, sino también en todo el ámbito de la cultura occidental, gracias a la versión operística que de esta obra hace Giuseppe Verdi en Il Trovatore, sin embargo, insisto, al lado de esa obra nos encontramos con una vasta producción dramática, en donde encontramos dramas históricos, dramas románticos, comedias, sainetes, parodias, bodeviles, dramas, alta comedia, es decir, un abanico de posibilidades teatrales bastante amplio. Y junto a esa labor, como dramaturgo, también encontramos una importante trayectoria como poeta con la publicación de dos libros de poesía, uno en 1840, que lo convierten también en un compañero de un cierto fuste literario al lado de los otros grandes poetas del romanticismo. Bien, la estructura del seminario intenta, un poco, bueno, desde diferentes ópticas, dar una lectura a estos interrogantes, ¿no? García Gutiérrez como poeta, García Gutiérrez como autor del Trovatore, pero también García Gutiérrez más allá del Trovador. En este sentido, la primera lección del curso corresponde al profesor Andrés Peláez, que nos va a hablar o va a desarrollar el tema de la gran escenografía del drama romántico, es decir, el entorno teatral del Trovador y de toda su producción, la producción de García Gutiérrez, porque nos encontramos ante un teatro que no solamente es importante desde el punto de vista literario, sino que es muy importante desde el punto de vista de la historia, de la escenografía, puesto que la teatralidad romántica es una de las grandes aportaciones del teatro en el siglo XIX. Y junto a esta teatralidad del drama romántico, a través de la escenografía, de la nueva manera de representar, la segunda lección, que corresponde al profesor Javier Huerta Calvo, se va a centrar de manera muy didáctica en explicarnos cuáles fueron las circunstancias concretas, cómo y por qué se estrena el Trovador. Es decir, cuáles son aquellos elementos, la historia pequeña del teatro, que hacen del ambiente del estreno algo tan excepcional, que después incluso va a ser recogido en algunas obras literarias importantes, como es el caso de La Regenta, o el caso de Las Memorias de un sesentón, o el caso de Los Episodios Nacionales de Galdós. Y junto a la escenografía romántica y las circunstancias concretas del estreno del Trovador, vamos a encontrarnos también con el desarrollo del resto de su producción teatral. Esta sería la intervención del profesor Enrique Rubio, de la Universidad de Alicante, que en una exposición bastante didáctica también, lo que nos propone es un ensayo de aproximación a una clasificación del resto de sus comedias y de sus dramas. Una producción que, insisto, y sus rayos supera los 70 títulos, muchos de ellos de considerable éxito, y en algunos casos incluso con mayor resonancia que el estreno del Trovador. Decíamos que García Gutiérrez se le conoce por ser el autor del Trovador, pero el Trovador se conoce no solamente por la firma de García Gutiérrez, sino fundamentalmente por la versión operística que en la segunda mitad del XIX va a realizar Giuseppe Verdi en su ópera Il Trovatore, hasta tal punto que esta obra se conoce no por ser de García Gutiérrez, no por ser el Trovador, sino por ser una de las grandes óperas del repertorio operístico del siglo XIX y del siglo XX, hasta tal punto que es de las obras internacionalmente más conocidas, pero no solamente en la actualidad, sino prácticamente desde el momento en que se estrena en el Teatro de Ópera de Roma. Este será el motivo de la lección del profesor Alberto González Trollano, que analizará cómo se transforma la obra literaria, la obra teatral, en un libreto para la música, y cómo ese libreto para la música lanza la obra al gran estrellato internacional, incluso hasta nuestros días, eclisando, y esto puede parecer un poco contradictorio, eclisando a García Gutiérrez, e incluso eclisando la obra original. Y junto a este registro, como gran dramaturgo romántico, como proveedor de argumentos para óperas, como autor del trovador, García Gutiérrez también tiene otros registros. Uno de ellos es un García Gutiérrez cómico, que será el tema que desarrollaré yo en este curso, porque García Gutiérrez, como hombre de teatro que era, lo que pretendía a la hora de escribir un texto dramático era tener el reconocimiento del público, es decir, el éxito de taquilla, no hay que olvidar que es un autor que pretende vivir de lo que escribe, y por tanto el éxito en el teatro era el gran medio para hacer una fortuna relativamente rápida, algo parecido a lo que puede ser hoy tener éxito en la televisión, y el engranaje del mundo teatral de la época hace que la parodia dramática sea uno de los mecanismos de proveer rápidamente de textos dramáticos y de tener éxito en el mundo del teatro. Y para ello nada más y nada menos que recurrir a una obra seria que ha tenido éxito, pues hacer un poco la parodia, hacer la versión cómica. Esto, en el caso de García Gutiérrez, es tremendamente interesante, porque nos encontramos con una autoparodia, es decir, él hace la parodia del trovador en una obra especialmente interesante como son los hijos del tío Tronera, un sainete de carácter picaresco, de carácter andaluz, de carácter paródico y por tanto cómico, que coloca en clave de risa todas las exageraciones del drama romántico, de su drama romántico. Tuvo otra descendencia cómica en otras series de obras, pero esta es la más importante o más o menos la que se recoge en las historias de la literatura. No obstante, insisto, tuvo otra serie de parodia, como por ejemplo Venganza catalana, otra gran obra romántica de García Gutiérrez, que recibió la parodia La venganza de Catana, y otra serie de versiones parodísticas. Es decir, cuando un texto, cuando una obra de teatro tenía éxito en el siglo XIX, inmediatamente, al poco tiempo, aparecían las versiones cómicas. Tal vez, y sin que esto tenga nada que ver con García Gutiérrez, pero un ejemplo muy clarificador de esta situación, son las más de 150 parodias del gran éxito del teatro romántico, como es el Don Juan Tenorio. Una obra que inmediatamente va a recibir una multitud, una auténtica legión, hasta bien entrado en el siglo XX, de copias cómicas, de imposturas cómicas. García Gutiérrez, en este sentido, fue también un precursor de este asunto. Y junto a este registro dramático, en versión cómica, encontramos al García Gutiérrez poeta. Una labor que, insisto, siempre había quedado un poco relegada ahí en un segundo término, porque a García Gutiérrez lo conocemos como el autor del trovador, el gran dramaturgo romántico. Pero no hay que olvidar que la poesía es otro de los grandes géneros canónicos del romanticismo. No hay que olvidar que una parte muy importante de la labor dramática de García Gutiérrez está hecha en verso, en el verso dramático, y esto inmediatamente era algo con lo que García Gutiérrez estaba muy familiarizado. Sobre la labor de García Gutiérrez como poeta, tenemos dos lecciones, la lección del profesor Gregorio Torres Nebrera, que va a hablarnos sobre García Gutiérrez en el canon de la poesía romántica. Y en su intervención lo que nos va a ofrecer es una clasificación de los distintos sistemas poéticos que se pueden observar en su obra, en sus dos libros de poemas y en otra serie de colaboraciones poéticas dispersas en la prensa y en creaciones colectivas de la época. Y junto a la intervención del profesor Torres Nebrera para cerrar este curso reivindicativo de la obra de García Gutiérrez, la lección del profesor Jesús Rubio Jiménez de la Universidad de Zaragoza, que va a hablarnos sobre García Gutiérrez y la poesía popular en el siglo XIX en relación con las ideas que García Gutiérrez desarrolla en su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lingua, en donde vamos a encontrar unas ideas que tienen mucho que ver con esa idea del pueblo de la poesía popular, de la balada, que va a desarrollar el gran poeta del segundo romanticismo o uno de los grandes poetas de la cima poética del siglo XIX español, como es el caso de García Gutiérrez. Por tanto, desde la cenografía del drama romántico hasta un discurso institucional en donde se desarrollan sus ideas en torno a la poesía, también su propia concepción de la literatura, lo que estas lecciones pretenden ofrecernos es un abanico de García Gutiérrez en donde se nos ofrece una visión sobre el dramaturgo, una visión sobre el autor concreto de García Gutiérrez, pero también una visión sobre el García Gutiérrez cómico, el García Gutiérrez de la comedia, el García Gutiérrez poeta, el García Gutiérrez político, porque una parte de su poesía es una poesía de carácter político, de carácter reivindicativo, y un García Gutiérrez institucional. Vemos que frente a ese dramaturgo Nobel, que de manera muy tímida tiene ese gran éxito con el estreno del trovador, lo vemos al final de su carrera, una carrera bastante amplia porque murió muy mayor, el reconocimiento institucional y social cuando ingresa en una de las grandes instituciones del XIX como era la Academia Española de la Lengua.